¿Cómo ve usted la relación entre los musulmanes y cristianos desde Estambul y desde otros lugares donde conviven las distintas religiones? Bueno, yo puedo hablar solamente de mi poca experiencia de vivir aquí en la ciudad de Estambul. Nosotros, como decía anteriormente el padre Marcelo, tenemos una relación muy particular con un grupo de musulmanes con los cuales hemos desarrollado casi una amistad, diría yo. Es muy grato tener esta experiencia. Gracias. Me viene a la mente ahora que usted me pregunta, cuando hicimos este viaje a Roma para hacer nuestra oración interreligiosa junto con ellos, con los derviches particularmente. Fuimos a la audiencia del miércoles y estábamos ahí sentados ellos y nosotros escuchando al Papa hablar. Algunos hablaban italiano así que bastante han entendido, pero era interesante ver cómo todos participábamos y sentir que en algún punto nosotros los recibimos en nuestra casa y ellos gratificados de estar en este lugar así tan particular. Así que para mí la relación que nosotros tenemos aquí es una relación que comienza por buscar cómo encontrar puntos de diálogo, cómo encontrar puntos de encuentro, valga la repetición. Sí, yo creo que es posible, creo que hay que ser atentos, delicados para poder encontrar estos puntos, abiertos sobre todo. Y tener la capacidad de recibir al otro libre de amenazas. Me parece que en este sentido hace falta como tener la libertad que da la seguridad de lo propio. Es decir, cuando yo estoy seguro de lo que creo, de lo que puedo encontrar, de mis propias falencias también, puedo estar abierto a recibir al otro, en este caso, si es de una religión diferente, y encontrar puntos de encuentro. Creo que todo depende de la sinceridad de la búsqueda. Yo creo que tiene que ver con eso. Cómo encontrar puntos donde la búsqueda de Dios sea lo que realmente nos motiva. ¿Qué pasa con respecto a eso? Cuando uno tiene esa actitud, que usted dice, ¿significa también que le ayuda a corregir a uno su propia forma de vivir en el cristiano? Creo que sí. Yo particularmente vengo de un país donde la mayoría son cristianos. Y uno piensa las cosas como con cierta lógica, porque está acostumbrado a pensarlas desde tal vez de la mayoría. Aquí somos minoría. Esa experiencia hace que uno se sitúe en un modo distinto. Y puede haber en el otro, que piensa diferente o que cree una cosa diferente, una posibilidad de encuentro también. Creo que sí es posible. Creo que es simplemente cuestión de buscar y de descubrir que hay una posibilidad. Particularmente para mí fue de descubrir que hay una posibilidad. Gracias. Gracias. Gracias.